En conferencia de prensa, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, pidió al gobierno federal que no politice el tema de los endeudamientos estatales y descalifique a los gobiernos locales que han recurrido a los créditos como forma de financiamiento porque dijo, habría que revisar cada uno de los casos. Sobre este tema, yo creo que se ha querido generar más bien una polémica de orden político que no tiene lugar. Si hay condición particular en un Estado de preocupación específica, pues solamente habrá que atender a esa condición en particular y específica. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado de México es la segunda entidad más endeudada con 37.854 millones de pesos, solo superada por el Distrito Federal. Al respecto, el gobernador afirmó que la deuda en la entidad se redujo en un 25% en los últimos seis años, por lo que pidió que se haga un análisis más profundo de estas cifras. Creo que el financiamiento y el contratar deuda es un mecanismo legítimo que las entidades tienen para hacerle frente a sus necesidades. Peña Nieto señaló que cada Estado tiene una realidad diferente, que hay que tomar en cuenta para analizar su situación financiera y sus pasivos. Habrá que valorar, digo, no creo que haya banco que preste a un Estado que no tenga capacidad y solvencia para poder hacerle frente a un crédito. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.